¡Tía Noelia, nunca me dijiste eso! No podía, no podía. Le había prometido a esta turra no decir nada. Me quedé bien callada. Perdóname, querida. Bueno, esa es la verdad. Yo después me fui a París, me puse un restaurante, me fue mal, y terminé ahora cantando hace unos años en un bar de mala muerte. Soy una pobre mujer que ha perdido todo. Me gasté todo en macho, joda, chupi y hospitales porque fumaba como un escuerzo y bueno, tuve cáncer y me curé, me curé, me gasté todo en las quimioterapias. Y hoy estoy acá, pidiéndoles perdón a todas ustedes. Eso es lo que pasó. Opinen lo que se les cante la gana. Yo soy la madre de ustedes. Te hago una pregunta. ¿Qué pasa? ¡Qué Bernarda! Y si vos sos nuestra verdadera madre, entonces, ¿la herencia de quién cobramos nosotras? Ay, querida. Hay una cosa que se llama partida de difunción. Y hay otra cosa que se llama partida de difunción trucha. Y hay otra cosa que se llama mafia, contactos. Tu padre me hizo pasar por muerta. Ah, ¿te hizo pasar por muerta? ¿Pero y por qué? ¿Para qué? Porque como yo me quería rajar, él me dijo, bueno, yo me voy a encargar con Sara de criarlas a estas pendejas. Y si vos te vas, te haces pasar por muerta. ¿Qué? ¿Y por qué se le ocurrió? ¿Te hizo pasar por muerta? Bueno, yo tenía muchas deudas. Eran otros puteríos que no te puedo contar. Así que mi intención fue que Sara las criara. Sara y toda la servidumbre que siempre hubo. Qué lamentable es enterarnos de todo esto. Porque yo tenía recuerdos de vos, hasta que yo tenía cinco años. Cinco no más, querida. Siete. Bueno, siete. Me acuerdo de muchas cosas. Yo te quería, mamá. Yo te quería. Y no puedo creer como vos, tía Sara. Nos ocultaste todo esto. Lo que pasa es que yo le pagué muy bien. Ella se portó bien. Como una buena hermana. Que conservo un secreto de la otra. Así que dejen de recriminarle cosas a la tía Sara. La que me acepte, que me acepte. Y la que no, que me mande a cagar. Qué fácil que la hicieron ustedes, ¿verdad? Qué fácil que la hicieron. Sí, muy fácil. Totalmente fácil. ¿Y qué? ¿Qué te molesta? ¿Cómo no me va a molestar? Ustedes. Ustedes son dos primitivas viejas de mierda. Que jugaron con nuestras vidas para hacerse millonarias. Con la tuya no, querida. Con la vida de todas tus otras hermanas. No me interesa lo mismo. Vos, tía Sara. Vos que viviste tanto tiempo en mi casa. Vos que tantas veces me dijiste, sobrina querida, que hay que hacer el bien y que esto que el otro, que pito y flauta. Te llenaste la boca. Y la encubrias a esta vieja de mierda. Porque yo le di mi palabra. Y no podía romper con el juramento que no entendés, checulaza. Yo lo que entiendo es que vos sos una vieja traidora. Te metiste en mi casa. Te acepté que llevaras a tu macho. Te acepté tus borracheras. Te acepté tus escándalos. Y vos nunca fuiste capaz de decirme la verdad. Y yo pienso de que me la merecía. Tienes razón, Lorenza. No puedo decirte otra cosa más que perdonarme. Y comprendíme. Era el secreto de mi hermana. No. A vos no te perdono nada. A la única que le puedo perdonar es a la tía Noelia. Que a pesar de que nos ha dicho una mentira, su boca ha sido un detonante para que todas lleguemos a la verdad. En cuanto a vos, vieja cara de burdelera. No te perdono nada. Mira, no me trates así porque te voy a arrancar las mechas con mis manos. Intenta hacerlo y vas a terminar en la morgue. ¿Cómo te atreves? ¡Cállate la boca! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Oh, mamá! ¡Mamá, perdón! ¡Ay, ay, ay! Bueno, Ángela. Ah, mamá, no te puedo negar que me ha dolido mucho toda esta historia. Es muy duro saber que uno nació y la madre lo vendió. Sí, me imagino, durísimo. Pero bueno, te tengo que perdonar. Te perdono. Porque mientras estuve criándome con mi familia, la familia que me adoptó, muchas veces, desde que supe la verdad, me pregunté quiénes serían mis padres. Y era muy doloroso para mí saber que mi madre había muerto. Estoy contenta. Y brevemente te digo que voy a hacer todo un proceso de perdón. Pero te acepto. En mí. Podés ver a una hija. Me alegro, hija, me alegro. Y decime, hace mucho te hiciste travesti. Hace algún tiempo largo. Y chupás muchas pijas, te encamas con muchos machos. Te escogés a algunos tipos porque dicen que los travestis son activos. No, mamá. Yo en ese sentido, soy más mujer que todas esas. Te dejo hablar con las otras hijas. Voy a venir a verte. Ay, es una dulzura, Ángela, che. Sí, es dulce la puta. ¿Mamá? Martita, ¿y vos? Yo... Tengo que decirte que sí. Que te perdono. A pesar de que la historia me pareció horrible. Inescrupulosa. Que todo lo que dijiste dio asco. Bueno, mira, ¿me perdonas o no, querida? Te perdono. Podés ver también en mí a una hija, mamá. Bueno. Que siga a la otra. Bernarda. Bernarda. Bueno, mamá. ¿Qué más decirte? No me gustó nada lo que escuché. Me pareció... Terrible. Me pareció una historia asquerosa. Es cierto, hija. Me mandé una cagada tremenda. Pero bueno. Lo importante es la verdad. Lo importante es que tuviste el valor de enfrentarte a todas nosotras y contarnos todo el chanchullo que hiciste. Mamá. Esta es la casa de mi hija Cinderella. Pero ella me dijo de que esta también es tu casa. Sos su abuela. Ella es tu nieta. Y estamos contentas de que estés acá. Ay, querida, gracias. Gracias. Voy a dejar que vengan mis otras hermanas. ¡Qué amable! Rebequita. ¿Sí? Tu primer buena ganancia. Bueno. Ya está. Podés decirme de todo. No voy a gastar palabras en decirte de todo. ¿Qué tal tu reinado, che? ¿Puedo ir a visitar? No. No vas a ir nunca, mi reinado. No vas a ir nunca a mi casa. Porque yo no acepto lo que hiciste. ¡Ay! Entonces hace más hincapié en la vida de tu hermana Lorenza a la que ya me enteré que querés tanto. ¿Por qué me he enterado cada... cada cosa, querida? A mí no me interesa. Ella es mi hermana. Yo no soy el bebé que ella vendió, ¿sabés? ¡Ay! Te duele tanto. Yo entendí que hasta fuiste a la tumba de tus padres y escupiste el nicho, no sé qué. ¿Y cómo te enteraste de eso? Ah, querida. Yo me entero de todo. Porque vos se lo comentaste a tu hermana Lorenza y las mucamas escucharon. Y las mucamas de allá con las de acá son amigas y las de acá me contaron todo eso. Bueno, fue así. Bueno, en definitiva que no me aceptas como tu madre. Sí, acepto que sos mi madre. Pero jamás vas a ver en mí a una hija... vieja podrida. ¡Ay! ¡Qué boquita, che! ¡Qué boquita! Teresa. Bueno, madre. ¿Qué decirte? Totalmente sorprendida. Bueno, yo también sorprendida. No pensé que las iba a encontrar de nuevo a todas ustedes. ¡Jamás me lo hubiera imaginado! Si no fuera que Sara fue a París a buscarme. Bueno, tengo que decirte de que está bien. Eres mi madre. Dime, mamá. ¿Cuánto ganaste por mí? Y bueno, cinco millones dividido a dos con tu padre y dos palos verdes. Muy bien. Deberías darme dos millones y medio, entonces, para yo volver a ser tu hija. Ay, qué inescrupulosa. Qué asco lo que decís. Me estás cobrando para ser mi hija. Sí, te estoy cobrando. A mí me habían dicho que eras una perra, pero una perra con cierto corazón. Si soy una perra es porque soy hija de otra, ¿no? No me obligues a cachetearte. ¡Sí me cacheteas! Te voy a arrancar todas esas plumas y te las voy a hacer tragar. Mierda, que tengo hijas bravas, ¿eh? Sí, lo somos. Bueno, entonces, si no me querés perdonar, rájate de acá. El perdón lo tenés. Por supuesto, lo tienes. Pero si quieres ver en mí a una hija, dame el dinero que cobraste por haberme vendido. Inescrupulosa, vieja asquerosa, desvergonzada. Tú y el difunto de nuestro padre van a ir a parar derechito al infierno. Más infierno que el que viví después de perder la guita que gané con ustedes. No creo que exista. Eres una asquerosa y vos sos otra. Retiraste de acá. Me retiro. Antes de perder la paciencia. ¡Vieja inmunda! ¡Ah, hija de puta! Mirá lo que le decís a tu propia madre. ¡Qué asquerosas que son! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!